salud han dado a conocer que los hospitales se encuentran ocupados en un 30 por ciento. Sin embargo, Jensi López nos amplía la información sobre este tema. Adelante, Jensi, te escuchamos. Buenas tardes. Datos proporcionados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detallan que la ocupación hospitalaria de pacientes positivos a COVID-19 se encuentra en un 30 por ciento. Acá se ha dado a conocer que en el caso de los pacientes moderados, la ocupación hospitalaria se encuentra en un 34 por ciento con 355 personas internadas. Ahora bien, en el caso de los pacientes severos, la ocupación hospitalaria es de un 22 por ciento con un total de 106 pacientes internados. En este caso, la suma total de pacientes severos y moderados que se encuentran en los hospitales es de 461. También se ha dado conocer que se cuentan con 1,066 camas disponibles, 697 para pacientes moderados y 369 para pacientes severos. También se ha indicado que hay 14 hospitales a nivel nacional que tienen cero ocupación de pacientes moderados y 33 hospitales a nivel nacional que tienen cero ocupación de pacientes severos. Ya se ha dado a conocer anteriormente por parte de las autoridades que muchas personas acuden de forma tardía a los servicios de salud para recibir la atención médica correspondiente tratar positivo a COVID-19. Es por ello que hacen el llamado a la población guatemalteca para que acudan de forma temprana a los diferentes servicios de salud luego de que se le detecte el COVID-19. Anteriormente se daba a conocer que la tasa de positividad se encuentra en un 32%. En cámara, Fernando Hernández con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi. Ahí conocíamos el tema de los hospitales que están habilitados para que usted acuda. Si en dado caso usted registra ciertos síntomas complicados, por supuesto, luego de dar positivo a COVID-19, pacientes moderados que se encuentran hospitalizados es 34%, lo que han indicado las autoridades de salud. Esto equivale a 355 pacientes en todos los hospitales a nivel nacional y en el área de pacientes severos está un 22%, bastante alto. Sin embargo, pues esto equivale a 106 pacientes que se encuentran internados. Es importante que siempre estemos atentos, utilizar la mascarilla de forma adecuada, por supuesto, también tomar todas las medidas de bioseguridad para evitar ser portadores del virus y por supuesto también estar en constante vigilancia de los menores y de las personas de la tercera edad. En este tiempo, pues es muy fácil que se adquieran enfermedades respiratorias, lo cual puede contradecir en algún momento de padecer el virus de COVID-19. Sin embargo, siempre es estar atentos y por supuesto a cualquier síntoma acudir a los centros de hisopado para descartar ser portadores del virus. Importante también que usted acuda a los centros de vacunación para poder tener el esquema completo y de esta manera evitar portar el virus.